Hola, ¿qué tal amigos? En esta oportunidad quiero informarte que BTC Bunch todavía continúa pagando y también quiero que veas algo con respecto a los referidos. Hasta el momento ya he logrado obtener 5 referidos. Aquí le puedes dar el muñequito que está en la parte de las 3 líneas, parte superior derecha y aquí te aparece la parte de perfil, referencias, historia y cerrar sesión. En referencias, le das ahí en referencias, le das un clic y continúas bajando y aquí puedes ver tus últimas 100 referencias. Aquí dice que invite a sus amigos y ganes el 25% de sus ganancias, su referencia y te da tu enlace de referencia. Entonces aquí podemos ver que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 referencias y también las ganancias, el nombre de usuario y las ganancias. Aquí pueden ver, María lleva 0, Luis Game 0,002 hace 2 días, Juana 12 hace 2 días 0,005, Dylan P. es el que va encabezando la lista con 0,07 y realmente en este momento él está trabajando, aquí se ve que él está trabajando. Excelente, Dylan P. te felicito por tu trabajo y muchas gracias por unirte al equipo también. Y Maris 243257 hace una semana 0,0002. Estas que tienen una semana y dos días, dos días, tres días, que apenas se metieron ya están produciendo. Entonces es importante también si ustedes pueden dar su enlace de referencia a sus amigos, familiares, conocidos, ellos también pueden producir para ustedes y ustedes también producen para el equipo. Es importante formar un equipo también en esta página. Y sin más preámbulos vamos a hacer el retiro y nos vamos acá a la parte de recompensas. Aquí, recompensas de BTC Punch. Y podemos ver que en el balance tengo 3,500 tokens. Continuamos bajando por acá. Bajamos, seguimos bajando y vamos a tomar aquí en la parte de retirar, aquí tenemos retirar. Vamos a tomar la moneda que hemos tomado como referencia para hacer los retiros. En mi caso es Tether, USDT. Clickeo el USDT a través de FaucetPay y continuamos bajando. Aquí dice que el saldo de toque entre 3,500. Continuamos bajando y aquí ustedes saben que van a poner su correo electrónico o la dirección de la billetera, dirección de retiro. Ok, entonces, bueno, aquí le damos retirar fondos ahora. Vamos a retirar para que ustedes verifiquen que continúa pagando la página. Aquí dice que buen trabajo. Ha sido enviado 3,500 como un token a su cuenta. Le damos ok y vemos que quedamos en cero. Entonces, también pueden visualizar que aquí tengo 5 referencias y aquí también el total de ganancias han sido 21,986. Y esto con tan solo unos minutos al día, que es lo que he realizado. Ok, entonces, bueno, vámonos a la página de FaucetPay. Nos vamos a nuestra cuenta de FaucetPay y aquí dice que yo tengo, fíjense que aquí también en la página de FaucetPay también tengo Bitcoin. Esta es una página que también es donde puedes ganar dinero. Y más adelante voy a estar subiendo un video acerca de esta página. Entonces, bueno, continuamos acá. Aquí dice que tenemos 0,1849 Tether. Aquí lo tenemos. El TRC20VCT. Y aquí dice que tenemos 19. Vamos a refrescar la página. Vamos a tratar de refrescar la página. Para verificar que nos cargue bien. Vamos a ver, teníamos 0,18. Ok, aquí podemos ver que tenemos 0,21. 0,21 aumentó el saldo del USDT. Aquí dice que 0,23. Y las monedas recolectadas hoy. Aquí dice 0,035. Eso fue lo que acabo de retirar ahorita. Y también podemos ver el último pago. Aquí lo tenemos. Manojo de BTC, que es BTC Punch. Ya lo había comentado en el video anterior. Que la traducción de BTC Punch es Manojo de BTC. El monto 0,035. Pago normal el 18 de noviembre. El día de hoy se está haciendo el retiro. Entonces, esto es para que puedan verificar que la página continúa pagando. Y aquí están todos los retiros que yo he realizado de la página. Es una página excelente. Que si nos dedicamos unos minutos o unas horas a la página. De verdad que le podemos sacar un buen dinero extra para nosotros. Entonces, te animo a que te suscribas al canal. Y le dejas la campanita. Para que puedas seguir recibiendo los videos que vamos a estar subiendo. Y también en la descripción te voy a dejar el link del funcionamiento de la página de BTC. Para que, si no sabes cómo funciona, puedas verlo ahí en ese video. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, chao.